Hola, bienvenidos de nuevo al blog de vegan. Hoy vamos a preparar sushi vegano. Para prepararlo, primero necesitamos conseguir alga nori. Esta alga la podemos encontrar en cualquier herbolario y también en cualquier tienda que vendan productos chinos o japoneses. Yo voy a rellenarlo con arroz y con ingredientes vegetales en crudo. Podéis utilizar cualquier ingrediente que más os guste, cualquier verdura que os guste mucho más su sabor, lo que queráis. Yo voy a empezar a echar arroz, más o menos a esta altura que nos permita poder enrollar el rollito de sushi. El arroz simplemente es arroz blanco y lo he hervido con un diente de ajo y con una hoja de laurel. ¿Para qué? Pues para que le dé un poco de sabor. Para que no esté luego el rollito muy soso. Aunque como le vamos a echar mucha verdura, pues va a tener muchos sabores. Entonces yo creo que con eso ya es suficiente de arroz. Lo que le voy a echar ahora es un poquito de pimiento verde. El pimiento verde lo he cortado en juliana. Entonces voy a ponerlo así, suficiente. Y un poquito de calabacín. El calabacín lo he rallado con el pelador. Y le podemos echar bastante porque está muy fino. Entonces, para que podamos apreciar el sabor, hay que echarle bastante. Y también un poco de zanahoria. Es importante que esta receta, una vez que tenéis pelada la zanahoria, la hagáis cuanto antes. Porque se osida la zanahoria muy rápido. También vamos a echar aguacate. Aguacate también en tiras. Yo le he hecho unas rodajas para así directamente poderlo sacar y añadir al plato. El aguacate también se osida muy pronto. Así que una vez que tengamos pensado preparar la comida, pues que el proceso de elaboración, hasta que nos sentemos a comerlo, sea rápido. Porque el aguacate ya os digo que se osida muy pronto. Con esto es suficiente. Si quisiéramos, también podríamos añadirle un poquito de maíz. Yo ya que tengo el bote abierto, voy a echarle un poco. No mucho, porque si no me da a mí que no voy a poder cerrar el rollito. Suficiente. Si quisiéramos, podríamos alinearlo con un poquito de salsa de soja, que también le diera más sabor. Yo personalmente prefiero poner el bote o en un cuenco echar un poquito de salsa de soja, para que sea al gusto, para que la persona que quiera echarle, le eche. Y a ella que no le guste la salsa de soja, puesto que tiene también un sabor muy fuerte, pues no le eche. Los japoneses utilizan estas esterillas para ayudar a dar la vuelta y cerrar el rollito. Si no tenéis la esterilla, no pasa nada. Lo podéis hacer directamente con la mano. Si cuando vayamos cerrando el rollito vemos que se nos salen los ingredientes, no preocuparos. Porque como el rollito lo vamos a cortar, al cortarlo también saldrá. Tenemos que ir apretando fuerte. Ahora, para cerrar el rollito, lo que tenemos que echar con las manos es un poquito de agua. Un poquito de agua que nos va a permitir, como si fuese un sobre, cerrar. Y ahora, retiramos la esterilla. Lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas para poderlo servir en el plato. Es bueno utilizar un cuchillo de sierra, porque yo lo he probado con uno liso y cuesta un poco. Mojamos el cuchillo para cortarlo, porque si no el alga se pega y también cuesta. Con cuidado, volvemos a mojar. Esta es algo mejor. ¿Veis? Lo voy poniendo en el plato para enseñaros ahora cómo ha quedado. Un poco más de agua. Este se me han salido los ingredientes. Esto es normal. Hay que cogerle el truco, pero más o menos así quedaría nuestro plato. Entonces, todo esto lo retiro. Mite un poco. Y aquí están. Lo que voy a hacer también para la presentación del plato es añadir un poquito de hoja verde, que nunca viene mal. Nos acompaña a modo de ensalada y hace que el plato sea mucho más completo. Y con la salsa de soja podemos hacer también, eso es, echar un poco y se puede ir picando y mojando la salsa. También lo podemos poner aparte en un bol para que se eche el que quiera. Y bueno, pues así ha quedado nuestro sushi vegano. Y bueno, como ya sabéis, le podéis echar todos aquellos ingredientes que más os gusten. Espero que os haya gustado la receta. Y nos vemos aquí en el blog de veras en la próxima receta de cocina.